¿Qué le pasa a mi corazón? Que se cierra sin dar explicación Y se endurece como hielo y carbón Y me ahogo solo en mi habitación Tengo que saltar a otra realidad Tengo que soltar, hoy puedo cambiar No puedo esperar para transformar Solo necesito amar Quiero abrirte mi corazón Y descubre la razón Que contamina mi calma Necesito ser como el sol Que va entregando calor Y que ilumina mi alma Cuando el mundo me genera dolor Mi mirada va perdiendo el color Es momento de enfrentarme al temor Y usar de medicina el amor Tengo que saltar a otra dimensión Tengo que soltar, cambiar mi visión No puedo esperar para transformar Solo necesito amar Quiero abrirte mi corazón Y descubre la razón Que contamina mi calma Necesito ser como el sol Que va entregando calor Y que ilumina mi alma Y que ilumina mi alma Solo necesito ser como el sol